Otra vez Por acariciar tu linda piel Por besarte de la frente hasta los pies Y por amarte locamente y sin descanso Otra vez me ha dado por volver Lamentablemente no puedo ocultarlo Sé muy bien que alguna vez te lastimé Ahora vengo a suplicar por tu querer No me niegues tu perdón me estoy ahogando Solo déjame besarte Tus lindos labios para poder consolarme Para calmar esta pasión que tanto vierde Para llenar este vacío que me dejaste Solo déjame besarte De ser posible hasta la más íntima parte Mi corazón se está muriendo por amarte Y si tú quieres Tal vez yo podría quedarme Otra vez me ha dado por volver Lamentablemente no puedo ocultarlo Sé muy bien que alguna vez te lastimé Ahora vengo a suplicar Ahora vengo a suplicar por tu querer No me niegues No me niegues tu perdón me estoy ahogando Solo déjame besarte Solo déjame besarte No me niegues tu perdón me estoy ahogando No me niegues tu perdón me estoy ahogando Y si tú quieres Tal vez yo podría quedarme ¡Nos amarme!